Música Bienvenidos ruteros, hoy en la ruta de hoy, en el trayecto de hoy, hoy vamos a estar recorriendo Caleta Peroné y Caleta Chómena, así que dale, ¡vamos! Música 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 ¡Gracias! 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 Y así estamos terminando la ruta de hoy, que nos trajo primero hasta Caleta Veronique y luego hasta Caleta Chome. Y desde acá nos estamos despidiendo y será hasta la próxima. ¡Gracias! Ahora voy a comer algo porque tengo agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!